El lunes 29 de agosto, más de 25 millones de estudiantes de toda la República Mexicana volverán a clases para dar inicio al ciclo escolar 2022-2023. Y así, tanto padres de familia como comerciantes se preparan para el regreso. Entre los útiles y uniformes escolares, los padres estiman un gasto de entre 2 mil y hasta 3 mil pesos por alumno. Ahorita vine aquí al mercado a preguntar sobre los pants, sobre el pantalón, el suete escolar, los escudos, y pues sí me sale más económico aquí en el mercado. Con el objetivo de ofrecer todos los insumos que requieran los estudiantes desde preescolar hasta el nivel medio superior, los vendedores se han hecho presentes en tianguis, mercados y ferias de útiles escolares, en los que se pueden aprovechar las ofertas que se ofrecen, como lo hace Beatriz en la Alcaldía Tlalpan. Tenemos productos de zapato escolar, tenemos tenis escolares para ahorita que está el regreso a clases. Estamos ofreciendo este producto, pues tiene dos años que por la pandemia no podíamos haber vendido este tipo de calzado. Ahorita tenemos una promoción que es un par de tenis y un par de zapatos escolares por 500 pesos. Otro de los artículos que más ventas reportan los comerciantes es la mochila. Aquí lo que más he vendido ahorita son mochilas. O sea, yo tengo papelería útiles, cuadernos, libretas, lápices, pegamento, todo lo de papelería. Pero lo que ahorita se está vendiendo más son las mochilas. Y espero recuperar por lo menos de lo que se invierte un 50%. Surtir la lista de útiles requiere del más mínimo detalle. Las calcetas largas y tines se pueden encontrar desde los 10 hasta los 30 pesos. Ha estado muy bien, afortunadamente hemos estado vendiendo de todo el producto que trajimos. Comparado con el año pasado, antepasado, que prácticamente no vendimos calceta, ahorita completamente recuperados. Yo creo que tenemos muy buenos precios. Estamos dando el tin en 10 pesos, el calcetín en 15, la calceta escolar en 20 y esta que hacemos de moñito, que está en 30 pesos. Y yo creo que este ha sido el mayor éxito que hemos tenido, que tiene el moñito de plus. Eso. Canal 14, Itzel Díaz.